en los últimos días y también ha mermado muchísimo el campo. Matazo elevado de Lemus, la pelota, viaja, viaja, no le llega a Terrazas. Cuadrangular de Oscar Lemus, la pone del otro lado. Y esto crece en la jugada que acaba de hacer Pepe Martínez, porque hubiera sido cuadrangular de tres carreras, y son solamente dos en la pizarra para los rieleros. El bombazo seis años consecutivos. Matazo por las paradas cortas la tiene Medina, el cuadro se apura en segunda, un auto en primera, doble play. Tiene gracia la goma, salen los corredores, él lo tiene afuera en tercera, doble play. A muchos de los hombres que en algunos años serán titulares, línea para el Jardín Central y esto va a traer otra carrera.